Música Bueno, arrancamos en Santa Teresa en realidad con la idea de formar una banda de rock cuando volvamos a Montevideo la hicimos, pero al principio la banda en realidad no tenía el estilo que tiene ahora si bien éramos una banda de ska, de reggae, de rock no éramos tan poperos digamos como ahora porque bueno, en ese proceso de 10 años fueron cambiando nuestras experiencias, nuestros gustos musicales, por supuesto la mentalidad, ¿no? y tomarlo más como una responsabilidad cada vez más creo que uno se va profesionalizando, ¿no? Bueno, el proceso de grabación del primer disco fue... nos llevó un poquito más de tiempo de lo que esperábamos si bien ya teníamos las canciones y grabamos 12 canciones el disco tiene 10 dejamos dos afuera porque no tuvieron el rendimiento que esperábamos pero si bien cuando las teníamos grabadas entró a la cancha Sebastián Peralta para poder finalizar el trabajo y que el disco quede como quedó, ¿no? Música que ha producido grandes bandas y bueno, fue todo muy natural lo que hicimos con él fue muy bueno y muy productivo en cuanto a lo que fue la organización de los temas y los elementos de los temas, más que nada para que, bueno, los temas fluyan de otra manera La recepción del disco, mejor de lo que esperábamos la verdad que no esperábamos nunca la repercusión que tuvo el disco ya habiéndolo lanzado la última semana de noviembre entró dentro de los... entre los discos más vendidos del mes de noviembre bueno, los cortes días como hoy sigue sonando hasta ahora estuvo creo que segundo en el ranking de Radio Cero y mismo con la gente, ¿no? la gente que nos va para adelante que nos escribe por Facebook nada, cosas que nosotros todavía mucho no entendemos pero que sí nos alientan y nos llegan de fuerza como para seguir tocando, seguir metiendo y bueno, por llegar a grabar un segundo disco también, ¿no? Bueno, queremos invitarlos a todos este 29 de mayo a la trastienda que tocamos junto a ella tan cargosa de Argentina no se lo pueden perder Bueno, de parte de toda la Santa un saludo grande para Jump un beso grande para todos